Dios les bendiga nuevamente, estamos aquí conociendo un ministerio más de lo que es la obra del Señor, como Dios se ha manifestado, como se mueve en su iglesia, en cada uno de sus ministerios, así que pues hoy tenemos el gusto de tener a nuestro hermano Gonzalo. Dios bendiga, siervo, gracias por el privilegio que me das de estar aquí en tu programa. Bien, pues vamos a empezar, verdad, este momento de conocer lo que es un ministerio más, y pues nos vamos hasta Torreón. Amén, amén. A Torreón nos vamos. ¿A qué año, hermano, naces? Nazco en el 81, hermano. En el 81. Un 11 de septiembre del 81, allá en la ciudad de Torreón, Coahuila. Naces ahí. ¿Hijo de quién? Bueno, de mi madre que ya no está en medio de nosotros, María del Refugio Sánchez Limones, hijo también de Ambrosio Gres, mi padre, que tengo el privilegio de todavía tenerlo, ellos son mis padres. ¿Y hermanos cuántos? Tengo una hermana, Guadalupe Gres, bueno, se llama San Juana María Guadalupe Gres, tiene tres nombres, Sánchez. Ella radica en Estados Unidos, mi hermano Pedro, que es el que me sigue, tengo el privilegio de ser el mayor, Pedro Martín Gres, Sánchez también, un excelente hermano, que él vive aquí en Ciudad Juárez también. Y mi padre, que también aquí radica en la ciudad. Mira, pues bueno, qué bien va a tener la familia. Amén. Pero, ¿cómo fue tu infancia, hermano? ¿Cómo fue que la llevaste, que viviste entre la familia con tus hermanos? ¿Cómo era en aquellos años? Bueno, mira, yo de mi infancia tengo recuerdos muy bonitos, gracias a Dios, con mis hermanos, con mis padres. Yo soy, yo soy el mayor de ellos, le llevo a mi hermano un año, mi hermana creo son tres o cuatro años. Pero, pues yo la verdad mi infancia la recuerdo muy bien, bonita, alegre, juguetona, pues travesuras, ¿verdad? Pues éramos tan inquietos. Tengo mi niñez en, bueno, nací en Torreón, Coahuila, pero nos creamos en los pueblitos de Lerdo, Durango, hermano. Un pueblito llamado El Refugio, El Refugio, y cerquí de esa otra que se llama El 21, que es donde era mi madre, también ahí conviví en tiempo. Pero, y nos venimos nosotros aquí a Juárez, nos traen nuestros papás niños. O sea, todavía me tocó niñez en Ciudad Juárez, yo lleve aquí como de siete, ocho añitos aquí a Ciudad Juárez. Pero son recuerdos muy bonitos de mi niñez, gracias a Dios. En familia, a todos. Amén. Cuando eras chico, en tu infancia, creo que todos tenemos algún sueño, el querer ser como cierto personaje. Amén, amén. ¿Verdad? Decíamos, vemos a nuestros papás y queremos imitarlos, queremos ser como ellos. Y ya saliendo de ese entorno familiar, ¿qué personaje o qué oficio, qué te gustaría haber sido o llegar a haber tenido? Mira, te digo que me gustaba mucho el fútbol. De hecho, me gustaba mucho ver a jugar a Antonio Carlos Santos. Y era como que mi ser como él, llegar a ser un buen futbolista, un gran futbolista. Fui muy bueno de niño jugando fútbol. De hecho, por ahí yo me acuerdo que le decía a mi mamá que me inscribiera en una escuela de fútbol, porque yo sentía que pudiera haber llegado muy lejos en esa, si hubiera seguido el fútbol. El problema fue, pues, era muy caro en aquellos tiempos, hermano, era muy caro en la ciudad. Y no podían mis papás, pues, los recursos, pues, era de maquiladora, por eso ellos se vienen a Ciudad Juárez para agarrar más trabajo y, pues, el trabajo aquí era la maquiladora. Pero ese era mi sueño de niño. Bueno, no se llegaron a realizar esos sueños, ¿verdad? De ser deportista en esa área que tal vez, vamos, yo creo que no es nada más para quedarse como futbolista y de algún equipo en la colonia, creo yo que todos, todos anhelaríamos, ¿verdad? Si somos futbolistas, llegar a una liga grande, ¿verdad? Sí, de alto rendimiento como deportista. Pero bueno, no se dio. No se dio por aquel lugar, pero creo que Dios no se equivoca. Amén. Verdad, no se equivoca. Y como deportista de alto rendimiento que les exigen allá, pues, creo que Dios exige a alguien, ¿verdad? A alguien que reciba el llamado para hacerlo de alto rendimiento. Amén, amén. ¿Cómo llega, hermano, el evangelio a tu vida o a la familia? ¿Cómo es que llega el conocimiento? Mira, sirvo, bueno, antes de que llegara el llamado de Dios o toparme con Dios, como lo decimos, ya como conocedores de la palabra, ver a Dios cara a cara, yo tuve acercamientos al evangelio de niño, porque me acuerdo que cerca de mi hogar había una tienda que se llamaba La Fe. Entonces, cuando nosotros mirábamos esa tienda, yo, mi hermano, recuerdo que asimilábamos el nombre de la tienda Fe con la letra. No, pues, por la letra F, Fe. Pero esa señora, no recuerdo ahorita el nombre, ya era una persona adulta. Me acuerdo que ella me hace una invitación, pastor, y me dice, eran vacaciones, vacaciones largas que había antes. Me dice, ¿no te gustaría ir a la escuela, a una escuelita? Le digo, sí, vamos, mira, les dan esto, les dan lo otro, les enseñan cosas buenas. Le digo, no, yo sí voy, nada más tienes que traerte tu pantaloncito azul y tu camisita blanca y nos vamos porque empezamos mañana. Y yo recuerdo que fue toda esa semana que es conocido como la EBDB. Y recuerdo que ahí fue la primera vez que empecé a oír de Dios y más de Jesús, o a escuchar los términos Jehová, Jesús, porque a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba ahí que la maestra que nos daba la clase decía, no me digan maestra, díganme hermana. Ah, caray, ¿por qué? Se me hacía raro, ¿no? Había cositas así muy extrañas. Pero yo creo que ahí fue mi primer acercamiento con Dios, porque después de ahí tengo otra experiencia de niño, que estábamos de vacaciones en Torreón, Coahuila, y esto lo he platicado, quien me conoce sabe que lo he platicado, porque para mí fue algo, esto es algo asombroso. En Torreón era lo que se llama Las Tolvaneras, que pasa el Terregale, hermano, barre todo. Y recuerdo que esa tarde mis tías iban a un mitin peleando unos terrenos y yo me les pego, ¿verdad? Como todos los niños de pegoste me les pego. Y estando allá yo veo que toda la gente que se aglomera corren y todas empiezan a gritar, ¡ahí viene la tierra, ahí viene la tierra! Y yo veo que mi tía se esconde también como en una casa y me dice, ¡córrele! Me dijo, ¡vásele a la casa y que cierren todo porque se va a meter la tierra! Pero yo miré a toda la gente asustada, entonces yo nunca había vivido eso, pastor. Salgo corriendo como puedo y en la calle que vive mi tía es una calle cerrada y cuando doy vuelta yo veo el Terregal que viene bajando. No alcanzo a llegar, me quedo a una casa y llegar a la casa de mi tía. Y recuerdo que yo estoy recargado con esta mano, asustado porque no se veía nada y traía a Chora, un niño, pues, siete, ocho años y las piedras me golpeaban en mi chamorros, las piedras que arrastra el aire. Entonces yo con mucho miedo, yo recuerdo que yo le dije, ¡Dios, ayúdame! Y en eso donde no se miraba nada, volteo yo así en mi lado izquierdo y veo una piedra que brilla, o sea, en donde no se miraba nada. Yo creo que Dios me hizo voltear porque volteo y veo esa piedra que brilla y como puedo, voy caminando y me inco y me abrazo de esa piedra. Y cuando abro mis ojos ya pasó el Terregal. Entonces yo me acuerdo que abro mis ojos y salgo corriendo para la casa de mi tía y le digo a mi tío, ¡Andale, tío, que cierre puertas y ventanas! Porque ya mi tío estaba aterrado, pues había metido el Terregal. Pero esas son experiencias que yo recuerdo, que ya Dios me observaba. Yo platicando con Dios, hoy que soy un adulto, yo le digo, ¡De ahí ya Dios tenía algo conmigo! Porque yo recuerdo mucho la etapa cuando yo entro a la secundaria, que llegaba a mi casa y me ponía a hacer mis tareas, yo me visualizo en esa etapa. Yo me veo ahorita, yo me recuerdo yo escribiendo, pero que yo me veo. Entonces es como si Dios ya desde ese tiempo me empezaba a poner atención, ¿me explico? Ya me empezaba a poner atención. Pero el verdadero acercamiento con Dios, ya viene cuando yo tengo, yo creo, unos 17 años, hermano. Y no fue porque yo lo buscara, sino que mi hermana, bueno, aquí voy a hablar porque está de la vida de mi hermana, Gualupe Gres. Dios la bendiga, mi hermana, la quiero mucho. Pero ella es la que provoca que vayamos a la iglesia, porque ella tiene un problema, la embrujan siendo una niña de 14 años. Fue un caso muy extremo, muy difícil, muy duro, que nadie nos podía ayudar, nadie nos quería ayudar. Nadie, hermano. No hay ninguna religión, de las que andan tocando las casas corrían, decían que ellos no podían, la iglesia tradicional, nadie. Incluso los hechiceros tampoco, hermano. Nadie nos podía ayudar. Y ahí, para no ampliar mucho en esa parte, llegan unas personas que mi madre conoce en la maquiladora, que le empiezan a hablar de Jesús. Y mi madre platica el caso, que ese caso duró aproximadamente dos años. ¿Dos años? Dos años, donde mis papás batallaban, batallando, la familia batallando. Era un caso extremo, hermano. Extremo, así te lo platico. Así como la película El exorcista, así de extremo. Y es cuando llegan estas personas, que todavía me acuerdo el nombre de uno, que se llama Francisco Cristian Panchito, de la iglesia de la Trinidad venían ellos. Ellos nos empiezan los lunes a orar, hermano. El primer lunes que ellos llegan, se hacen cuenta que se abre la puerta de la casa, y entra un remolino y avienta todo, hermano. Bueno, a causa de que Dios libera a mi hermana, después yo creo de unos tres meses de que ellos están insistiendo que Dios hace libre a mi hermana, yo oigo la voz de Dios. Bueno, déjame retraso un poquito, porque en lo que ellos iban, hermano, los lunes, nosotros no sabíamos orar, ni comunicarnos con Dios. Entonces ellos nos decían cuando nos agarrábamos de las manos, oren, díganle a Dios que los perdone, o que los ayude, lo que ustedes necesiten. Los iban guiando. Y yo recuerdo que yo les decía, perdóname por esto, por esto, y perdóname, y perdóname, Señor, y perdóname. Y no sé si tú recordarás, antes circulaba en las aztecas la ruta Cerezo. Sí. Y yo vine en una ruta Cerezo, cuando yo hacía esa oración, que tal no aceptaba a Cristo como mi Salvador, ni íbamos a la iglesia, nada más teníamos el honor de que ellos iban a hablarnos de Cristo, y oraban por nosotros. Yo en esa ruta, pues me gustaba sentarme hasta atrás. Y yo en esa ocasión, yo siento que algo me cae encima, y se deposita aquí, en lo más profundo de mí. Y era una luz. Y yo recuerdo que yo empiezo a llorar, porque yo sentía una paz, una tranquilidad, y se me venía a mi mente, cuando yo le decía ahí, perdóname. Era como la respuesta a esas oraciones. Y fue algo tan hermoso, yo no paraba de llorar, hermano. Y había gente, pero no me daba vergüenza, porque ahí en la rutera, yo sentía hermoso, yo sentía algo precioso, hermano. Tú conocerás lo que es sentir la presencia de Dios. Nunca en mi vida lo había experimentado, y fue como que se me quitara una carga encima. Yo creo a la semana, a las dos semanas, Dios hace libre a mi hermana, y yo oigo la voz de Dios. No quiero sonar, ni místico, ni mucho menos, pero oigo la voz de Dios, que me dice de esta manera, y lo que él dice es, Gonzalo, el problema está resuelto. Si ustedes quieren, pueden seguir viviendo igual. O si tú quieres, a partir de hoy, puedes seguirme. Y yo le dije, yo te quiero seguir. Y yo quise seguir a Jesús, que no lo conocía en su totalidad, pero yo lo quise seguir, hermano, porque yo miraba que todas las personas que se acercaban a querernos ayudar, pedían dinero, exigían algo. Y cuando Jesús hace el milagro en la vida de mi hermana, que la libera, que la transforma, no nos pidió nada. Él era el que sí me podía exigir a mí, a partir de hoy van a ser mis esclavos. No, la pregunta fue, estas palabras fueron así, y nunca se me han olvidado que dijo, si quieren, pueden seguir viviendo igual, o a partir de hoy, pueden seguirme. Y dije, yo te quiero seguir. Y desde ahí empezó, hermano, el evangelio. para ir a la primera iglesia que yo voy, es la Trinidad, porque ellos eran de allá, nos llevan. Llego al primer servicio, y el primer predicador que yo miro, es el hermano, ah, se me va el nombre, bueno, el hermano que canta, que sacó un CD para niños. ¿Bonilla? Bonilla. El hermano Bonilla. Entonces, yo me acuerdo de su predicación, de una, de una, de una aplicación que fue a hacer a Cuba, y de cómo Dios alcanzó a muchas personas, por su predicación, y se me quedó grabado a mí, esa enseñanza que él daba, ese testimonio, y fue la primera aplicación que yo oí. Después, como nos quedaba retirado de la iglesia, nos recomendaron otra, otra, pero, pues nosotros aquí teníamos, cerca del buen samaritano, que no sabíamos, pero aquí llegamos, ya después, donde, pues llegamos siendo nuevos totalmente, y Dios ha usado la iglesia del buen samaritano, nuestros pastores, José María y de Morales, pues para enseñarnos, instruirnos, en la verdad, y cómo seguir, servir, y respetar a nuestro Dios. Ahora, quiero nomás regresar poquito, a ese, a ese tiempo que, que, que me comentaba sobre, aquella escuela bíblica, de vacaciones. Amén. A veces pensamos, como adultos, pensamos que, puedes hacer una, una escuelita, cumplimos con un, con parte de, de un programa, lo vemos ya como una tradición, como una costumbre. Y hasta rutinario, sin saber a veces, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar todo esto. Te digo, porque a mí también me tocó, en un, en llegar, o sea, yo mis primeros recuerdos que tengo en sí, ¿verdad? De una iglesia, precisamente fue igual. Entonces, como, como un niño llegar, un niño, como llegan muchos, ¿verdad? Y como a veces, como maestros ahora, los vemos, y les damos la clase, les damos algún aperitivo, y, y ya los despedimos, ¿verdad? Y los esperamos a que, regresen a la siguiente clase, sin saber, o llegar a pensar, Amén. Que un día, ese niño, que nos tocó un día ministrar, que nos tocó un día, darle una clase, una enseñanza, a lo mejor con, con muñequitos, este, o con un pizarrón, no sé, de alguna manera, eh, y a veces la veíamos, decía, como algo, de un programa. ¿Quién se puede imaginar, o quién conoce los planes de Dios? Amén. De llegar con los años, a ver ahora, a alguien. Amén. Ministrar, tener un ministerio. Amén. ¿Verdad? Dentro de una congregación, ahora, no sólo en esa congregación, fuera de ella. Amén. Y no fuera solamente de ahí, sino incluso, a otros lugares. Amén. Sí. Entonces, creo que aquí, verdad, nosotros, es donde tendríamos que trabajar, de una manera, bien, eh, hacer conciencia, que no, no es un programa más. Amén. y estar capacitados, precisamente, para recibir a esos niños, que el día de mañana Dios sabe, lo que va a hacer con ellos. Sí, y creer, como dice la palabra, o sea, nunca vuelve vacía. Sí. O sea, la palabra va a producir algo, en la vida de las personas. Yo, yo te digo, a mí me sirvió mucho, saber que existía un Dios, y que nos escuchaba, porque mis padres, ellos vienen a trabajar a Ciudad Juárez, y a veces les tocaba trabajar, en el mismo turno. Y yo recuerdo, como ser el mayor, cuidar a mis hermanos. Entonces, de repente, mi hermano Pedro, de niño, era muy inquieto, y se me perdía. ¿Me entiendes? Híjole, ¿y ahora qué hago? A pedirle a Dios. ¿A quién recorres? A pedirle a Dios, ayúdame a encontrar a mi hermano, ayúdame. Entonces, eso que me enseñaron a mí, que existía un Dios, que escuchaba, y que se llamaba así, y que tenías que decirle así, a mí me sirvió muchísimo en mi vida. Por eso yo, hoy en día, apoyo a mi pastor, suelo el brazo derecho a mi pastor, al cual le agradezco, mi pastor José Morales, sirvo de presente a mí. Le agradezco mucho su confianza, el que me permite trabajar a su lado. Y yo tengo varios cargos dentro de la iglesia, pero ahorita estoy encargado también de escuela dominical, y siempre trato de infundirle, y de producir en los maestros, esta verdad que a mí me pasó. Que fueron las palabras de un maestro, o una maestra, que me enseñó que Cristo existía, y que era real, y que amaba, que a mí me ayudó en mi diario vivir. De niño, yo sabía que existía Dios. Incluso una ocasión me gané un dinero, con los testigos de Jehová, porque llegaron a preguntarnos a todos los niños, que cómo se llamaba el papá de Dios, o cómo se llamaba Dios, y todos dicen, no, pues que se llama fulano, y yo no sé de dónde dije Jehová, y me gané ahí para una soda. Pero es en base al conocimiento que ya tenía uno. O sea, aparentemente alguien puede decir, es que este niño es bien vago, es que este niño es bien... Es el más inquieto. Porque tenemos oídos, y se graba, hay algo que se llama, bueno, se va grabando en nuestro subconsciente, y tarde o temprano va a surgir. Entonces, yo valoro mucho la enseñanza a los niños, porque a esos niños, esa palabra no va a volver vacía. Algo hará Dios a su tiempo, a su momento, o desde que son niños, pero nunca su palabra volverá vacía, va a producir algo en las vidas. Por eso, no sé, los que les gusta trabajar en EBD, o tengan ese programa, pues qué bendición. Y los que no, pues existe escuela dominical, y a trabajar, a trabajar, porque es la manera de levantar más guerreros, más hombres y mujeres para Dios. Preparar la iglesia del mañana. Bien, cuando llegas al buen samaritano, te estableces, ¿cómo fueron aquellos días de servicio a los cuales tú llegaste? ¿Qué recuerdos tienes? Digo, ¿cuántos años hace de esto? Pues ya estamos hablando de 17 años. 17 años, 17 años, un joven de 17, dirías, toda una vida. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál, cómo eran aquellos años, aquellos servicios que, me imagino, el templo no estaba como ahí está, ¿verdad? Este, ¿cómo eran aquellos servicios a los cuales tú llegaste y te sentiste a lo mejor identificado? Y, tal vez tomaste la decisión de quedarte aquí. Bueno, cuando nosotros llegamos al buen samaritano, yo, bueno, yo, mis recuerdos de aquella iglesia, por así decirlo, de aquel tiempo, era una iglesia, yo me sentí muy bien recibido, de hecho, tengo recuerdos muy bonitos de personas que en aquellos tiempos estuvieron, cuando yo llegué como, como una alma nueva, por así decirlo, y que me instruyeron, y son personas que yo aprecio mucho, algunos ya no están entre nosotros, otros se cambiaron de lugares, este, pero los aprecio mucho porque fueron ejemplo para mí, cuando yo llegué, los líderes que estaban en su tiempo, en su momento, pero yo llego a la iglesia, y rápidamente me siento en confianza, entonces yo rápidamente empecé a servir, algo que a mí me ayudó mucho, o creo que, que también miró, miró a mis pastores en un servidor, era que estaba muy inclinado en la oración yo, de que yo siento la presencia de Dios, cuando te platico en el camión, ciervo, en mí nació una necesidad de buscar esa presencia, o sea, si yo no sentía esa presencia, ya no sentía satisfacción, tener esa relación, entonces buscaba la manera de acercarme, entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Cuántas veces acepté a Cristo? Yo creo unas 10, 15 veces, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo corría, porque quería volver a experimentar, lo que había sentido en ese camión, y recuerdo que esa experiencia, la vuelvo a sentir, no en un culto pentecostés, ni mucho menos, que gloria a Dios por esos servicios, sino que yo la vuelvo a sentir, esa experiencia, cuando viene un grupo de americanos, misioneros, y traen el evangelio, y le dan el lugar a un joven, y este joven lee la Biblia, y se traba, ya no, ya como que se cohibió, ya no supo qué decir, y volteaba por los lados, y nada, y luego dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús? ¿Y quién crees que pasó, hermano? Otra vez yo, hermano, volví a experimentar ahí, hermano, otra vez, la misma presencia del Espíritu Santo, fue un día glorioso, que no lo olvido, porque se termina el servicio, llego a mi casa, y sigo llorando, toda la tarde, hermano, sentía la presencia de Dios, en mi vida, derramarse, de una manera, gloriosa, 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 recuerdo, si yo no paraba de llorar, yo iba, me encerraba, donde estuviera solo, porque aún vivía con mis papás, solo, hermano, porque sentía a Dios, en mi vida, lo sentía, entonces, desde ahí, yo siempre, he traído esa necesidad, por eso, cuando llego al buen samaritano, con mis pastores, yo veo que el siervo, empieza a notar, que yo llego a orar, salía de mi trabajo, a las tres y media, me venía aquí, pone que llegaba a las cuatro, en el altar, me ponía a orar una hora, me iba a mi casa, me alistaba, y me venía al día, a la hora del servicio, ¿cómo ves esa relación, esa relación que buscas, o ese cambio, que se genera, en tu vida, ¿cómo lo ve tu familia? Mira, hay una bendición aquí, este, cuando empezamos a buscar de Dios, siervo, pues lo buscamos en sí, la familia, me explico, o sea, no fue algo que fuera yo solo, sino que fue, fue la familia, eso nos ayudó, por un lado, a lo mejor, para unos miembros, de mi familia, hablando de mis papás, mis hermanos, pues fue un poquito más difícil, hacerlo tan rápido, como yo, como mi mamá, que también era un principio, mi hermana, pero, a lo mejor, la dificultad, estaba en que, por ejemplo, mira hermano, yo recuerdo, que nos vamos a Estados Unidos, mis hermanos y yo, ya jóvenes, como dos años después de eso, o un año, y yo llego a Denver, a buscar a, pues trabajar, pero al llegar allá, me topo con una iglesia, o sea, y las palabras de mi mamá, cuando vamos en el puente, son, busca una iglesia, Gonzalo, busca en una iglesia, entonces llegamos allá, y al lugar que llegamos, era pura perdición, hermano, había vicios, entonces nosotros, aferramos a buscar una iglesia, y gracias a Dios, Dios nos pone una iglesia, que amaban a Dios, con todo su corazón, y, y la presencia de Dios, estaba ahí, de una manera tremenda, entonces, provoca en mí, llegar a ese lugar, de hecho, yo me bautizo en Denver, yo allá conozco a Dios, ya cuando vengo, es cuando llegó el buen samaritano, pero allá, hermano, yo incluso me fui a vivir a la iglesia, con algunos hermanos, y me dediqué más a buscar a Dios, que ganar dinero, y eso sí era como un problemita, no, pues en vez de hacer dinero, no, 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 no me entendían, por así decirlo, como hoy en día, que compren en mi ministerio, en aquel tiempo no, porque a lo mejor no se miraba nada, verdad, pero sí, fui un poco criticado, por esa razón, de enfocarme a Dios, ¿cómo es que llega ese llamado, para servirle en el evangelismo? Mira pastor, eso es lo bonito, de tener una relación personal con Dios, porque muchas veces, y lo digo para los hermanos, que a lo mejor ya quieren un ministerio, o que, no sé, ya se están desesperando, estresados, porque quieren que ya Dios los use, la bendición está en tener una relación personal con Dios, porque cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios te marca los tiempos, y Dios te dice, conocerlo, entonces, hay gente que lo que hace es ir a decirle al siervo, a su pastor, o, póngame a predicar, eh, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, o me soñé predicando, o me soñé predicando, como veis, pero no hay como ir a Dios, y preguntarle a Dios, ¿cuándo va a pasar algo conmigo? y esto es lo bonito, porque a la edad de 30 años, yo no tenía 30 años aún, y ya estaba, ya tenía a mi esposa, pero Dios habla mi vida llorando, orando con Dios, Dios me dice, cuando cumplas 30 años, vas a empezar a predicar, yo ya servía en la iglesia, participaba en dramas, hacía de todo, nunca estuve en alabanza, pero en la iglesia participaba en muchas cosas, y fíjate lo que es Dios, yo cuando yo cumplo, cuando yo cumple 30 años, me dice mi pastor, el pastor José Mora, el siervo a Dios, me dice así, va caminando él, aquí en la iglesia, y luego me dice, Gonzalo, el martes nos predicas, y yo ese, ya el domingo, el lunes, había cumplido 30 años, y yo predico el martes, cuando cumplas 30 años, vas a predicar, ¿no habías predicado antes? no, participaba, participaba, hacía, a lo mejor pasaba a cantar un canto, decía unas palabras, pero no había predicado, entonces me dice, a los 30 vas a predicar, y a los 33 vas a tener una unción, que ni tú entiendes, no vas a saber ni por qué la tienes, y como Dios me lo ha ido marcando, así ha sido, entonces, mi ministerio como evangelista, comienza, en el 2016, yo sirviendo aquí en la iglesia, me voy a Estados Unidos, es que no quiero sonar místico, pero tiene mucho que ver, lo que Dios habla, porque antes de yo irme para allá, yo estoy orando, y veo una visión aquí en la iglesia, donde yo voy de la mano con Jesús, y nos vamos acercando a un cerro, o una montaña, y hay una cueva, y yo en el sueño, en la visión, voy de la mano del maestro, y él se sienta en una piedra, y me hace con su mano así, que yo siga, y no hablaba, pero la expresión que él hacía, sí me decía, camínale, porque tú ya puedes ir solo, el caso que en esa visión, yo me meto a esa cueva, pasa el tiempo, pues que en una visión, algo con Dios, me voy para aquel lado, y cuando llego a Estados Unidos, a un lugar donde se supone que hay dinero, para que trabajes y ganas más, no podía salir adelante, no tenía así en abundancia, tenía lo básico, para esto, para esto, y hasta ahí, y yo recuerdo, que yo le oré a Dios, y le dije, Señor, yo me quiero regresar, que tengo que estar haciendo acá, pero no podía regresarme, porque lo que ganaba en la semana, para mandarle a mi esposa, y para yo seguir viviendo allá, no me quedaba, para hacer algo más, y hoy me recuerdo, que ahí llevaba tres meses, y le digo, Señor, me quiero regresar, no necesito estar aquí, vivo bien en Juárez, en México, pero ya están totales, llorando una semana, me quiero ir, me quiero ir, oigo la voz de Dios, un viernes, que me dice de esta manera, te digo, no quiero sonar místico, pero es una realidad, los que conocen la relación personal, Dios saben que es cierto, oigo la voz de Dios, que me dice, así como ya, a esa esperanza, ya espérate, te queda junio, julio, y en agosto te vas, entonces cuando yo oiga, esa voz, yo me quedo tranquilo, porque digo, entonces esto que me está pasando, no es casualidad, algo me está quitando Dios a mí, y cuando le agradezco a Dios, que Él esté en medio del asunto, que no esté yo solo, vuelvo a ver esa visión, de esa montaña, al maestro sentado, y esa cueva, pero ahora me miro, que voy saliendo de esa cueva, entonces digo, wow, entonces el Señor me dice, tú ya eres libre, así, y en el trabajo, donde trabajaba tu servidor, allá en Estados Unidos, estaban unos hermanos cristianos, y al lunes siguiente, me dice uno, oye hermano, tú predicas, le digo, amén brother, es que sabes que tenemos campaña, empezamos el jueves, y no va a poder venir el evangelista, hermano, crees que puedas hacerlo, amén, y ahí es donde empieza, mi ministerio como evangelista, 33 años, 33 años, le hablo, le hablo al siervo, y no, no, no tenía 36 años, tenía, a ver, a lo mejor si, son cuatro, cinco, sí, sí hermano, de seis años, le hablo a mi pastor, me están invitando a predicar, adelante Gonzalo, empiezo a predicar, ahí hermano, una campaña de tres días, se salvan almas, es una bendición, tremenda, porque, se salvan, unas personas de Puerto Rico, que años después, llegó otra vez, y resulta, que ya no los volví a ver, porque era campaña, yo me tuve que ir, y años, como a los dos años, vuelvo a ir a aquel lugar, y voy y visito a unos familiares, y en la iglesia donde ellos iban, ahí estaban ellos, y testifican, porque se acaba el culto, y levanta la mano uno de ellos, y, y pide la palabra, sí, pásenle hermano, ¿qué pasó? no, pues es que, da su testimonio, dice, hace nueve años, yo me vine a Puerto Rico, Nueva York, y esos nueve años me perdí, me alejé de Dios, Dios nos manda, por mi trabajo nos mandan a Alabama, aquí en Hasbill, dice, cuando estábamos aquí, teníamos dos, tres meses, venimos a arreglar un celular, y en ese local, les había una iglesia, mi esposa y mi hermana, se salen y se meten a la iglesia, cuando yo las busco, y me meto, y ya están orando por ellas, un siervo está orando por ellas, son las palabras de él, dice, cuando yo voy entrando, me señalen mis semejas, orar por ti, dice, yo le dije que sí, dice, me puso las manos, oró por mí, no sentí nada, nos fuimos, pero desde esa oración, hasta el día de hoy, no me he podido apartar de Dios, y ese hermano, está aquí entre nosotros, ese es él, el varón de Dios, y luego, para suerte, ahí estaba mi madre, y ese hijo de la hermana Cuquita, mira mamá, él es el que Dios usó, para restaurarnos, y, o sea, hubo mucho fruto hermano, de esa, de ese llamado, entonces, ahí es donde empieza el ministerio, regreso, a Ciudad Juárez, el siervo me hace, mi primera credencial, donde él me, me da mi, me respalda como evangelista, y ahí es donde, poquito a poco empiezo, pero, mi llamado, empezó en Estados Unidos, de esa forma, de evangelista, sí, mira que, como Dios, a veces, nos tiene que sacar, nos tiene que sacar del lugar, de donde estamos, verdad, amén, en ese confort, a gusto, sí, tranquilos, verdad, y a veces nos tiene que llevar, a otros lugares, a veces, a veces, hasta bajo presión, amén, sí, alejados, de, de nuestra familia, para podernos, mostrar lo que él quiere, de veras, para mí, ese fue un momento, dificilísimo, que yo llegaba a pensar ahí, quien, quien haya pasado por situaciones de estas, yo llegaba a pensar, y si yo le hablo a alguien de Dios, si le pasa lo mismo que a mí, porque fue algo muy, para mí, no estaba enfermo, ni me faltaba nadie, pero a un lugar donde yo, no, que no estaba cómodo, fue una lucha dura, entre, conmigo mismo, hasta que entendí, que Dios, estaba en el plan, ya cuando él me dice, porque ya me quería venir Dios, me dijo, no te queda, junio, julio, y en agosto te vas, todavía me quedan tres meses, pero, cuando él ya me lo dice, yo entiendo, wow, aquí está Dios, ya no importa, como venga la situación, Dios está en el plan, no es tiempo desperdiciado, ni mucho menos, Dios está trabajando en mi corazón, y en mi interior. Ese tiempo, y de ahí en adelante, ya, ya se inicia el ministerio. De ahí empezamos como evangelistas, siervo, este, igual íbamos cada año para allá, nos gozábamos, me acompañaba mi esposa, mi hijo, a veces me iba solo, pero ya de ahí empieza mi ministerio, como evangelista, y empezó, te digo, de aquel lado. ¿Cuántos años hace ya? Pues, imagínate, cinco años, seis, cinco años. Cinco, seis años. Dentro de estos años, tal vez pudieran ser pocos, pudieran ser muchos, ¿verdad? Este, en diferente perspectiva, que lo pudiéramos tomar. Vivimos etapas bonitas, difíciles, hay momentos amargos, momentos tristes. En estos cinco años, que llevas trabajando, ¿verdad? En la obra, en este ministerio del evangelismo, de esos momentos, hermano, que te han marcado, en los cuales, te has sentido, tal vez, vulnerable a la situación, que te has sentido desesperado, que ha pasado por tu mente, decir, esto es demasiado fuerte, o difícil, más cuando andas fuera, que no estás aquí, en tu lugar, ¿verdad? alejado de tu familia, alejado de la iglesia, que sientes el respaldo, claro, de la iglesia, tus pastores, de tu familia, también el apoyo, ¿verdad? Moral, espiritual, sí, pero, somos carne, somos hombres, ¿verdad? Momentos, así que hayas sentido tú, esto ya no lo puedo más, esto es algo difícil. Está tremendo, mucho, yo creo que todos los que ya tenemos tiempo, en el evangelio, nos ha pasado. Mira, hay casos difíciles, que, las circunstancias, o lo que Dios puede hacer a tu favor, lo borran, o sea, en el momento fue algo muy duro, pero ya lo borran, pero hay cosas que si tú dices, en ese tiempo pasé algo dificilísimo, uno de esos es ese que te digo, que pasé ya seis meses, alejado de mi familia y todo, y que yo me quería regresar, ese fue un caso, pero cuando Dios habló conmigo, se controló. Después viene otro caso, cuando mi madre parte, que el Señor se la lleva, mi mamá, pues partió con el Señor, pero en medio de la tristeza y el dolor, yo le agradecí a Dios que fue el tiempo que Él quiso, porque mi mamá no la mató ni la enfermedad, ni un malestar, fue cuando Dios decidió llevarse a mi mamá, y hubo, pues fueron momentos, pero cuando Dios levanta a mi mamá, le agradezco mucho a Dios que Él estuvo a mi lado, o sea, no me sentí solo, estuvo acompañándome, estuvo de nuestro lado, o sea, no nos sentimos en ningún momento solos, porque estuvo ahí Dios, la iglesia, mis pastores, pero hay un caso que a mí no lo olvido, y me pasó cuando aún no tenía ministerio, pero ya estaba en nuestra congregación sirviendo y apoyando, y te lo voy a platicar, porque le va a servir a alguien, yo entro a trabajar en una maquiladora, donde ganaba 550 en aquellos tiempos, en el 2008, por ahí, y luego, lucho, para agarrar un puesto mejor, casi nueve meses, a los nueve meses se abrió una convocatoria para montacarguista, el que se trabaja en maquiladora sabe, doblaba el sueldo, que yo creo iban a ser como 1200, entonces compito, y quedo en primer lugar, o sea, todos, el supervisor, los de persona, todos me felicitan, porque yo gané el concurso, entonces yo decía, gracias señor, porque ahora, pues voy a poder tener dinero, para darle a mis hijos para la escuela, no me voy a ver limitado, voy a, voy a respirar más, voy a tener para esto y para lo otro, se llega, me felicitan hermano, y a los tres días, me vuelve a mirar a la persona, y me dice, no le han hablado, le digo, no, déjeme ir a ver qué pasó, y entonces ya va ella, y regresa, y me dice, ay, que crees señor Gonzalo, le dieron la oportunidad a alguien de afuera, híjole, pues haz de cuenta que fue un balde de agua fría sobre mí hermano, y a quien crees que le eché la culpa, pues a Dios, porque mis palabras a Dios señor, tú sabías que yo necesitaba este puesto, porque ya no iba a batallar para esto, ni para lo otro, me iba a mirar más, holgado señor, porque más facilidad de servicio, pero vuelvo al punto de lo importante que es la relación personal con Dios, la oración, porque de ahí yo recuerdo que era martes, y venía a la iglesia, y venía desinflado totalmente hermano, no era, no, no, no quería desertar, porque no me pasaba por mi mente abandonar la iglesia, pero venía, deshecho, sin ilusiones, ya sin nada, porque mi esperanza que era ese puesto, se había esfumado, y venía decaído, y ese día, por eso te digo, es una bendición tener una relación con Dios, porque ese día llegó de sorpresa un hermano, el pastor Ibarra, trajo un salmista, el doctor Ibarra, trajo un salmista, como se pide, bueno, se me va el nombre ahorita, y llegó él así de sorpresa, venía al paso, dice, no sé por qué, me topeó el hermano, me invitó, y pude venir, no sé por qué se acomodó la agenda, pero bueno, Dios va a ser lo bueno, va a ser aquí, y es un salmista de la Ciudad de México, llegó, y empezó a cantar hermano, cantos de adoración, todo muy bonito, y yo desinflado totalmente ese día, y antes de terminar, él dice, yo no sé por qué vine a Ciudad Juárez, no estaba en mis planes, pero pues yo creo en los de Dios, sí, pero yo quiero decirle esto a alguien, Dios te dice que te diga esto, aunque no veas nada, aunque te metas las manos a las bolsas, y no traigas ni un centavo, Dios me dice que te diga esto, que le creas, que le creas, que le creas, no hombre, esas palabras se me fueron para mí, en el momento correcto, yo en ese momento sentí como Popeye, lleno que se me llenaba de fortaleza, todo mi organismo, gloria a Dios, salí diferente del servicio, porque Dios me dio una palabra, a los dos meses, renuncio, y se me abrió otra oportunidad, de trabajo, cuando yo entro a agarrar esa oportunidad, de trabajo, todos los que saben que yo voy para allá, me dicen, ¿cómo le hizo? porque ahí nadie puede entrar, ¿cómo le hizo? bueno, Dios me acomoda hermano, y donde ganaba yo por semana, 550, este, pues iba a ganar, yo creo unos mil 800, por quincena, no, miento, dos mil pesos, no, en una quincena eran mil pesos hermano, pues eran 550 por semana, en 15 días mil pesos, bueno, el trabajo que Dios me mueve, mi primer quincena fueron, tres mil 500 pesos hermano, yo me quería volver loco, porque nunca había visto tantos billetes, de a 500 juntos, y los agarro, padre santo, si yo me hubiera quedado, en esa maquiladora, en el, a final de 2008, hubo muchas maquilas, que cerraron, entre ellas esa maquila hermano, Dios sabía, que si yo me quedaba, en ese trabajo, iba a volver a batallar, yo no lo entendía, yo no sabía eso, Dios sí, Dios me acomodó en un trabajo, donde duró 5 o 6 años hermano, ganando muy bien, entonces Dios me quitó aquello, que yo quería, por darme algo mejor, entonces a partir de ahí, aprendí yo, siervo, que si yo quiero algo, y no se logra, o no sale como yo quiero, es porque Dios tiene, algo mejor, un aparente fracaso, en su momento, si, verdad, pero que Dios, mueve las piezas, de tal manera, para después, manifestar, su poder, y bueno, y esto lo vemos hermano, porque, pensamos, cuando vemos a un evangelista, que llega a la iglesia, de visita, que llega a algún lugar, o en un parque, en la calle, y lo vemos, como predica, como habla, como Dios, lo usa, como Dios, se manifiesta, en él, de la manera, que su soberanía, así lo desea, así, pero, muchas veces, no sabemos hermano, o no alcanzamos a ver, lo que hay detrás, de ese hombre, así como, en lo secular, en el mundo, decimos, bueno, como los artistas, escuchaba, de una, de una artista, que ella decía, recibí la noticia, de que había muerto, mi mamá, y yo me sentía, hecha pedazos, en ese momento, pero escucho, tercer llamado, y, tener que salir, y estaba en una, comedia musical, que creo le llaman así, y tener que salir, bailar, sonreír, y todo, dice, y tener que hacerlo, y regresar, otra vez al camerino, y, y echar pedazos, y salir, ahora sí, a ver, al funeral, de su mamá, entonces, nos vemos actuar, y a veces, o más bien, nunca, nunca llegamos a pensar, que hay detrás, de esa sonrisa, que hay detrás, de ese ministerio, que lo vemos, que Dios lo usa, y que Dios, lo está respaldando, cuando es, un llamado legítimo, que es ahí donde yo, yo quiero verdad, hacer énfasis en esto, esperarlo, como comentabas, conocer los tiempos de Dios, no adelantarnos, no querer hacer, o pensar, que ya estoy preparado, que ya estoy capacitado, creo que para poder, llevar un trabajo, de evangelismo, es necesario, como de, por eso lo preguntaba, verdad, este, en qué áreas, te tocó trabajar, antes de un, de un llamado, como este tan, yo lo digo así, tan especial, porque Dios te lleva, a las iglesias, te lleva a lugares, a congregaciones grandes, o pequeñas, y a veces, es fácil, llegar lleno, de una emoción, y querer compartir, o contagiar esa emoción, cuando uno no conoce, el contexto, de esa iglesia, pero cuando a ti, ya te tocó, trabajar en un lugar, cuando ya, como dices, como brazo, derecho del, del pastor, de ese lugar, ya sabes lo que cuesta, cada familia, ya sabes lo que cuesta, cada, cada, cada uno, de aquellos que llegan, y llegas tú, y ves a aquella iglesia, a la cual fuiste invitado, la ves, como si fuera la tuya, tratas de compartir, en aquel lugar, así como lo compartes aquí, amén, verdad, cuando no conoces a Dios, te adelantas, cometes errores, que creo que estamos todos propensos, a cometerlos, pero es bonito, cuando nosotros conocemos, esa voz de Dios, cuando sabemos, verdad, que Dios nos está hablando, nos está indicando, y nos está moviendo, pasan los años, y nos toca vivir ahora, este tiempo de pandemia, ¿cómo ves, este tiempo, qué nos vino a enseñar, esta pandemia? Bueno, este, esta pandemia, bueno, a la iglesia, hablando de la iglesia, bueno, como sociedad, es que realmente, no somos libertades, ni nos la sabemos, de todas, todas, como sociedad, realmente, el ser humano, crea o no crea, tiene que seguir, volteando al cielo, y entender que allá está, la verdadera dirección, como iglesia, que a veces, estamos tan entretenidos, en muchas cosas, menos en Dios, porque, qué triste es, brother, varón, iglesia, que nos va a mirar, es triste ver, yo creo que si, hubo a haber siervos, pero, no hay una voz, que tú digas, el siervo de Dios, fulano de tal, dijo, que el 2020, venía esto para México, entonces, eso nos habla de algo, a ver, no hay una buena relación, entre Dios y el ser humano, porque el pueblo de Dios, es un pueblo avisado, es un pueblo avisado, entonces, quiere decir, que hay algo, en la iglesia, en nosotros, como cristianos, en los líderes, como cristianos, hay algo, que no nos está acercando, realmente a Dios, algo está pasando, porque Dios, no nos avisó, bueno, más bien, es que Dios, siempre habla, pero a lo mejor, no hay muchos, que entiendan su lenguaje, exacto, yo creo que, yo veo ese punto, que Dios, nos vino a enseñar, ahora, que algo, por sorpresa, a nuestras vidas, porque, hay algo, que en una, en la relación, que tenemos con Dios, ya no está, tan eficaz, como al principio, y te voy a decir, por qué, siervo, y este es un problema, con evangelistas, es un problema, con pastores, y ministros de Dios, que es la situación, que tú luchas, a veces tanto, varón, por un lugar, por un hombre, luchas tanto, por un ministerio, por una posición, o vamos a manejarlo así, tú como siervo de Dios, quieres llegar a tal lugar, para servir a Dios, pero en el llegar a aquel lugar, a lo mejor, ya las circunstancias, la posición que tienes, la autoridad que tienes, ya te hace desvirtuado, parte de tus principios, y no te das cuenta, porque ya, pues ya estás en otra posición, ya no eres el que ibas, y tocabas la puerta, ahora te hablan, ahora te buscan, te piden, entonces ya, ya muchas veces, cambia nuestra perspectiva, y a veces pensamos, que somos nosotros, inconscientemente, porque nuestra idea, está que es Dios, pero ya inconscientemente, voy a usar este término, y ya pensamos, que somos nosotros, ya pensamos, no, es que soy yo, si yo no digo, no pasa, si yo no oro, no sucede, y luego empezamos a mirar, al que nos enseñó, pues más chiquito, porque ya sé yo más que él, no, ya si yo oro, pasan más cosas, entonces ese es el error, que muchos evangelistas caen, que llega un siervo de Dios, porque Dios siempre va a hablar, y te dice, sabes que, Dios quiere usarte en esta área, en esta área, en esta área, yo le agradezco mucho a mi pastor, hermano, que cuando venían y me profetizaban, porque, pues te digo, es Dios hablando, pero no porque te dicen, que ya eres evangelista, que vas a ir a las naciones, vas a ir a agarrar el avión, no, porque tienes que prepararte, como tú dices, ahora tienes que saber, cómo se ganan las almas, cómo se valoran, y yo le agradezco mucho a mi pastor, que él siempre me aterrizó, con palabras sabias, Gonzalo, lo que te dijeron es una verdad, pero no es para mañana, tú tienes que prepararte, tú tienes que hacer, y le agradezco a Dios, que me haya dado también, la capacidad de entender a mi pastor, porque en ese momento, muchos piensan, ah, pues que no quiere que crezcas, no quiere que sobresalgas, no quiere que tú brilles, yo le agradezco a Dios, y a la enseñanza que el cielo me ha dado, que he podido irme tranquilamente, porque conozco casos, que por el hambre, de triunfar, de brillar, de, no sé, de los reflectores, por así decirlo, pues se van hermano, y si un mes, dos meses y ya después, no se congregan, o están lastimando ovejas, o se están robando ovejas, entonces, algo que a mí me ha servido, es saber, cómo se ganan, aquí mi esposa, que es parte fundamental, mi ministerio, mi hijo Abdiel, ellos, este, pues siempre han estado conmigo, mi esposa sabe lo que es también trabajar, servir a Dios, y te digo, yo le agradezco mucho a ella y a mi hijo, que me apoyan en esta parte de buscar a Dios, de servir a Dios, porque, tú mejor que nada lo sabes, como ministros, nos limitamos en otras cosas, no podemos tener un trabajo de ocho, diez horas, porque hemos decidido servir a Dios, y a veces se limita uno en muchas cosas, por eso es importante, si ya estamos haciendo un sacrificio, hagámoslo mejor, y que es mejor, de la mano de Dios, si Dios te dice que todavía no, y tú quieres, porque nosotros queremos, o sea, algo queremos hacer, es mejor escuchar la voz de Dios, ¿para qué? para no tropezarnos, o no topar con la piedra, y va a ser más difícil todavía, porque cuando, crees que se abrió una puerta, y corres hacia ahí, y luego te abres, y te das cuenta que es un abismo, y a mí le agradezco mucho, que me ha ayudado mucho, caminar de la mano el siervo, escucharlo, y tratar de nunca perder mi relación íntima con Dios, porque esa es mi brújula, esa, esa es mi brújula, porque yo le digo a los hermanos, que quieren ser evangelistas, o ya los, o quieren un ministerio, hay dos cosas, uno, lo que tú crees que es tu ministerio, y lo que Dios quiere que sea tu ministerio, y nosotros siempre buscamos, lo que yo creo que sea mi ministerio, ahora, si alguien quiere vivir del ministerio, y Dios no te llamó, ni lo hagas hermano, no lo hagas, porque te vas a frustrar, te vas a frustrar, veo la historia de Moisés, en el desierto, con aquel pueblo hebreo, amén, mirando al cielo, esperando que la nube se moviera, amén, empezaba a moverse, y sacaban aquellas trompetas, hechas de plata, que así se les ordenó, a veces nosotros, vemos al cielo, y no vemos que se mueve la nube, y no sacamos la trompeta de plata, sacamos la que a nosotros nos gusta, no sabemos esperar en Dios, y a veces hablamos, lo que Dios no nos ha dicho, amén, y hemos caído, a veces en, en competencias, a ver quién tiene mejor ministerio, a ver quién, quién predica mejor, quién tiene más dones, amén, quién hace más milagros, cuando, Dios es el, el que hace las cosas, sí, es Dios, la gloria, nosotros somos uno, solamente un instrumento, amén, somos un instrumento, verdad, que necesita aprender a conocer de Dios, conocer los tiempos de Dios, de qué manera quiere hacerlo, y que esta pandemia que se nos vino, que nos cambió la, la vida, nos cambió la iglesia, la forma de, de vivir dentro de una iglesia, los mensajes, la manera de, de predicar, ahora transmisiones, y tantas cosas, verdad, que se han dejado venir, este, bueno, tomarlo, lo bueno de todo esto, verdad, y salir adelante, es difícil entonces el ministerio como, como evangelista. El problema, bueno, vamos a manejar ese término, siervo, nada es fácil en la vida, sí, lo difícil de las cosas de Dios, por así decirlo, porque, las cosas de Dios ya están hechas, o sea, Jesús ya lo hizo todo, el problema es que nosotros no seguimos el manual como queremos, es como tú dices, sacamos la trompeta que nosotros queremos, o la que queremos oír, pero no seguimos el manual que Dios estableció, ese es el error, porque a fin de cuentas, la obra es de Dios, Dios el que la levanta, Dios es el que se encarga de ella, la obligación nuestra, o mi obligación como evangelista, nada más es una, estar en relación con Dios, consagrado, y Él hace lo demás. Servirle, en el tiempo, momento, que Él, que Él tiene destinado, nosotros no somos, quienes para, para darle órdenes a Dios, y menos, para hasta contarle, a qué hora hay que hacer las cosas, tenemos que tener, que tener mucho cuidado, y sobre todo, pues saber oír la voz de Dios, que es a fin de cuentas, lo que nos marca, es una responsabilidad fuerte, es una responsabilidad muy fuerte, la que nosotros, vamos, estamos llevando, verdad, al estar al frente de, de una, de una iglesia, o de una, de una congregación, una campaña, en fin, si pudieras, cambiar algo, dentro de tu caminar, ¿qué cambiarías? Decir, esto hice bien, esto hice mal, esto lo mejoraría, esto lo quitaría, bueno, yo, bueno, yo, lo que yo, a lo mejor, podría haber, diría ahorita, en este tiempo, cambiar, pues yo creo, sería, a lo mejor, a lo mejor, no quiero sonar, que me oigo mal, verdad, pero, si ambicionar más cosas, en el aspecto de, a lo mejor, me he preparado más, ¿me entiendes? En lo secular, estudios en lo secular, porque si tenía el tiempo, poderlo hacer, y, y poder tener, a lo mejor, pues un mejor trabajo, para brindarle algo mejor, a mi familia, porque, hubo una etapa, que digo, yo, yo corrí con esa idea, pues dedicarme a Dios, verdad, el tiempo completo, que bueno, Dios nunca nos ha dejado, pero, a veces uno, si se limita, y la que navega, algunas veces, o la mayoría, es la familia, entonces, a lo mejor, yo eso si cambiaría, haberme preparado, más, me explico, haber agarrado, un estudio, una carrera, o algo, más grande, y tener algo mejor, a mi familia, yo creo que eso sería, lo que me hubiera gustado, a esforzarme a hacer, porque igual, implicaría tiempo, y esfuerzo, pero, si lo hubiera hecho, pues estaría mejor, mi familia todavía, sería eso nada más, porque ya en otra cosa, no, sería solamente eso. como consejo, aquellos jóvenes, adolescentes, que tal vez, ahí en una iglesia, y que tal vez, nos va a tocar, les va a tocar ver, ver este, este video, como consejo, prepararse lo mejor, que se puedan, mira, el, para ellos, sería, si a uno, no estás casado, y no tienes familia, si puedes estudiar, hazlo, prepárate en lo secular, igual, no dejes de lado, las cosas de Dios, porque, cuando uno está marcado, por Dios, las cosas de Dios, son indispensables, pero, también puedes utilizar, la otra área, para prepararte mejor, y, y, en un futuro, en vez de ser, pues nadie les carga, porque el obrero es digno, de su salario, verdad, pero igual, puedes apoyar, incluso tú, a más ministerios, se puede apoyar, a más ministerios, mi consejo sería ese, si puedes prepararte, ahorita que tienes, la posibilidad, hazlo, hazlo, y créeme, que servir a Dios, es una bendición, pero, no sé, siempre se, se marca esta parte, hermano, y lo vas a ver, muy común, en las películas, el que sirve a Dios, que regularmente, son los de la iglesia, en las películas, el cura, la madrecita, son pobres, no tienen para esto, no tienen para lo otro, entonces, si los jóvenes, que vienen empujando fuerte, que Dios les está dando el llamado, que sienten la pasión por Dios, y se pueden preparar, mucho mejor, mucho mejor, porque, predicar el evangelio, es una bendición, que bendición, es predicarlo en las rutas, que bendición, es irle predicando en las calles, pero, que bendición, es terminando de agarrar tu carro, irte a tu casa, comprarte una hamburguesa con tu familia, y decir, mira, que padre, hicimos la voluntad de Dios, y ahorita tenemos aquí para comer algo más, o sea, es una bendición, y otra cosa, que ahorita, está todo muy, muy a la mano, a diferencia de hace 10, 15, 20 años, me refiero, ahorita, pueden prepararse, lo secular, de una manera más fácil, en un instituto teológico, de una manera también más, más fácil, verdad, como jóvenes, tener ese conocimiento, porque, tal vez Dios los va a llevar a otros lugares, y tener un criterio, y un conocimiento, verdad, más, de lo que están, de lo que están haciendo, y ya no es lo mismo, el salir, a predicar hoy, con una bocinita, tan chiquita, que tiene una potencia, verdad, y puede escucharse, a años atrás, que, era, a puro pulmón, a salir, y a pura garganta, verdad, y te acababas la garganta, predicando, verdad, tratando de que tu mensaje, llegara, a las más casas posibles, verdad, que pasara esa ventana, y llegara a los oídos, de aquella gente, que estaba, hoy no, y ahorita, con tantas redes sociales, tanta tecnología, ya es más, amén, más alcance, el que, el que se tiene, entonces, esta área, este ministerio del evangelismo, hermano, alcanza, no solamente, a nuestra comunidad, podemos llegar, a muchos lugares, y hay muchos medios, tú manejabas ahorita, pues está el internet, hermano, está el facebook, está el youtube, tanto, tanto, que se, que se, muchos lugares, puedes alcanzar, así que, si, como jóvenes, se preparan, se capacitan, dijo Jesús, cosas mayores, que estas harían, amén, verdad, Jesús no salió, de su lugar, de su provincia, verdad, de aquel, de aquel país, hoy, nosotros, ahorita, subimos un video, y estamos, a tantos países, que podemos llegar, en un ratito, sin, sin menos pensar, verdad, entonces, es muy bonito, este ministerio, de lo que es, el evangelismo, salir a alcanzar almas, traerlas, yo siempre he dicho, si no tenemos, un pastor, en la iglesia, el trabajo, que hace el evangelista, donde quedaría, si, que es el que trae, las almas, y si tenemos, a un pastor, dedicado, a la obra, pero si no hay, un evangelista, quien trae, las almas, amén, tenemos que, que trabajar, en conjunto, para terminar, hermano, ya Dios, te ha, llevado, te ha traído, amén, ha estado contigo, por estos años, momentos difíciles, momentos alegres, alegres, con satisfacción, los buenos recuerdos, y todo, este, te llamó un día, al servicio, te llamó un día, y creo que, desde antes, todavía me voy, más atrás, aquella escuelita, aquella clase, que recibiste, desde entonces, ya te había llamado, después, te escogió, para el, para el ministerio, amén, queremos ahora, queremos ahora, hermano, que viene ese llamado, a la presencia de Dios, cuando, no sé, no sabemos, hermano, ahorita, esta pandemia, nos enseñó, que ni el joven, ni el adulto, ni el anciano, todos, estamos, este, propensos, verdad, estamos, somos vulnerables, a todo esto, necesitamos estar preparados, sí, pero, ¿qué va a pasar, hermano, el día que Dios te llame, como quisiera ser recordado? Bueno, mira, incluso, una ocasión, te ha dado una predicación de eso, no hablando de mi, de mi, de mi persona, pero yo recuerdo, que en esa predicación, yo le enseñaba a las personas, que solo, hay un tipo de personas, que son recordadas, en el cristianismo, y son las personas de fe, son las que son recordadas, las personas, que no tuvieron, la capacidad de creer en Dios, no son recordadas, solo las que tuvieron fe, entonces, si yo quiero ser recordado, tengo que ser un hombre de fe, un hombre que crea, que Dios puede ser, a hoy, en el 2021, lo que nosotros, ni nos imaginamos, que Dios tiene la capacidad, de cualquier cosa, que no hay ningún límite, para Dios, entonces, si yo quiero ser recordado, tengo que llevar una vida de fe, demostrarle a la gente, que el Dios que predico, que del Dios que hablo, existe, está real, es real, y está presente, y no hay ninguna, nada, que le haga frente a ese Dios, entonces, así me gustaría ser recordado, como un hombre de fe, y para ello, pues tengo que hacer muchas cosas, que den ese fruto, donde digan, el hermano, es un hombre, de fe, lo que él pide, en el nombre de Jesús, es hecho, no una fe, como la de la tiendita, una fe, verdad, de la que dijo el Señor, si viniera a la tierra, encontraría, hombres con fe, verdad, este, Dios sabe, verdad, de qué manera, Dios conoce nuestros corazones, Dios tiene su tiempo, tiene su momento, vamos a, a servirle, hasta donde Dios permita, hasta donde Dios nos deje, mientras y tanto, hermano, vamos a caminar, vamos a seguir adelante, tratando de dejar un legado, para aquellos que vienen, y así como nosotros un día, y lo digo, porque también me tocó, un día llegamos a una escuelita, de verano, este, y hoy nos tiene, nos tiene trabajando, en un ministerio, que el día de mañana, esos niños que entran, por esa puerta, nosotros, verdad, si Dios permite, y ya estamos ahí, sentados, viejitos, verlos un día aquí, ministro, amén, y compartir, si, porque alguien más tiene que hacer, tenemos que pasar la estafeta, alguien más, claro que si, verdad, es la importancia entonces, de conocer el ministerio, hermano, amén, conocerlo, saber, qué es el ministerio, de un evangelista, qué es saber, verdad, lo que implica, no es solamente conocer, a ese hombre que entró, predicó, Dios lo usó, y se fue, aquello que queda marcado, en nuestros corazones, no solamente de un hombre, sino del mensaje, que trajo ese hombre, que fue lo que cambió, nuestras vidas, amén, pues hermano, nos dio, nos dio gusto, verdad, haber compartido, oh gracias a ti, conocer, verdad, más allá, a veces nos vemos, platicamos, nos saludamos, un abrazo, pero, a veces no sabemos, qué hay, qué hay de atrás, verdad, de aquel, de aquel hermano, aquel siervo, que compartimos, un altar, un búlpito, verdad, entonces, hermano, gracias pastor, Dios te bendiga, Dios te guarde, por este tiempo, que nos permitiste, y bien, a ustedes que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros, durante este tiempo, verdad, pues muchas gracias, por su, por su tiempo, verdad, mientras y tanto, pues que Dios les bendiga, Dios les guarde, y estaremos, verdad, la próxima, conociendo un ministerio más, de la obra del Dios, Dios les bendiga, amén, bendiciones, aunque pase el tiempo, sé, que tu promesa, cumplirás, nada en ti, se perderá, esa es mi seguridad, tus cuerdas de amor, cayeron sobre mí, ooooh, ahora en ti. Gracias.